La paz, la paz, ese estado de emoción que debemos de conservar y de tener todos los seres humanos. La paz, la paz con nosotros mismos, la paz con los demás, la paz es un medio de vivir tranquilos, de vivir amigas, amigos a plenitud todos los días que estemos en este planeta. Déjenme comentarles que estar en paz con uno mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás. Es un requisito indispensable para tener paz, estar en paz con los demás, con la sociedad en que vivimos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Si no tenemos nosotros mismos esa paz que queremos explayar hacia los demás, jamás, pero jamás, podremos estar en paz con los demás. Por ello, es bien necesario recapacitar y aplicar la siguiente máxima. Estar en paz con uno mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás. Amigas, amigos, practiquemos siempre nuestra paz interior.